No apto para niños ñoños. ¡Soy Popa la Cerda! Soy el niño Otaku y pronto saldré de nuevo Yuyins. ¡No mames, pinche niño rata! ¡Están en todas partes! ¡Está de la verga! ¡Nani! Hoy presentamos Día del Pokémoncito. ¡Vamos a salir a cazar Pokémones, Jorge Xtremento! ¡Oh, vos! Yo los acompaño, niños. La vida real es muy peligrosa. ¡Pero soy una mujer independiente y autónoma! ¡No necesito tu yugo opresor machista! ¡Me la pelan, pinches hombres! ¡Oh, vos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga, pues! ¡Oh, vos! ¡Cuídanos, cabrón! ¡Pinche irresponsable! ¡Pues yo les dije, pendeja! ¡Pinche mal padre! ¡Vámonos! ¡Qué estúpida! ¡Atraparé a los mejores Pokémones! ¡Porque soy una chingona luchona! ¡Mmm! ¡No que pinches hombres inútiles! ¡Valen verga! ¡Y tú más! ¡Que no nos cuidas y eres bien irresponsable! ¡Mmm! ¡Deberías cargarme por respeto! ¡Maldito cerdo machista! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Sácame de aquí! ¡Así tú a cargar, pendeja! ¡Pobo! Y así, papá atrapó su primer Pokémon y lo usó para defenderse del Cholo. ¡Popayote el hijo! ¡Pobo! 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 ¡Pinche mundo! ¡No mames, carnal! ¡La leche de los chavos! ¡Que maman al che! ¡Y todos son pendejos menos ellos! ¡Porque son cultos! ¡Pero no son! ¡Y hacen al mundo un lugar mejor! ¡Con su opinión altermundista! ¡Y Televisa te idiotiza! ¡Y todo es una cortina de humo! ¡Pero es humo de sus churros nomás! ¡Y según ellos empezarán una revolución por Facebook los chavos! ¡Debemos liberarnos del imperialismo, carnal! ¡Marchando y robando oxos! ¡Que no te limiten, carnal! ¡Que no te limiten, carnal!